Tras ser entregados los resultados de la prueba SIMSE a nivel nacional, en la comuna de San Felipe se encuentran bastante satisfechos por los puntajes obtenidos. Los resultados del SIMSE en la educación municipal de San Felipe incrementaron un 63% de los establecimientos que marcaron una tendencia al alza. De estos, un 37% está con trabajo del programa de apoyo compartido en lenguaje y matemáticas, marcando un incremento precisamente en estas materias, y otro 37% que no está con este programa de apoyo, de igual manera presentan un incremento en los puntajes respecto al año anterior en lenguaje, matemáticas y ciencias. Las salsas las marcan con mayor fuerza, la escuela Mateo Chocleat con 54 puntos, la escuela básica de Buen Pastor con 37, la escuela Juan Gómez Millas con 31, respecto de su situación del año anterior. El análisis que uno debe hacer de esto es mucho más acucioso que la información que logra obtener de la foto que toma del Ministerio de Educación. Luego ustedes ven que al costado viene una ficha y se hace un análisis respecto de lo que es el SIMSE nacional. La baja en los puntajes de esta medición también existe en algunos establecimientos, pero son solo cuatro, lo que queda reflejado que la comuna de San Felipe presenta un porcentaje que está dentro del promedio de la media nacional. En todo caso, este primer informe responde a los resultados obtenidos apenas fueron entregados los índices a nivel nacional, debiendo necesariamente realizarse un estudio más acabado para recién ahí entregar los datos fehacientes. Según dijo Jorge Sepúlveda, lo que sí ha quedado en evidencia es la reducción en la brecha entre establecimientos municipalizados, particulares y particulares subvencionados. Comparativamente, visto los puntajes, están prácticamente en los mismos puntajes y la brecha se disminuye no más allá de 30 puntos. Yo la atribuyo básicamente a la responsabilidad con que han trabajado los docentes, que se atendió durante todo el año a los alumnos de nuestro establecimiento. No, no, que se les prepara en las asignaturas. Hay un buen trabajo realizado del desarrollo de los sectores de aprendizaje. En este sentido, el director del DAEM aseguró que esto también responde al compromiso de los jefes técnicos, de los docentes y los directivos, además del material que se ha dispuesto y la inversión puesta a disposición de los establecimientos que está dando resultados. En todo caso, lo que se busca es mantener tendencias al alza y estabilizando puntajes y no independientes entre un año y otro. En este sentido, la proyección que se hace es a cinco años.